¡Hola niños! Bienvenidos a su programa favorito. ¡Bienvenidos a Agua Viva Kids! Hoy tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Saben cómo apareció el hombre sobre la Tierra? Existe una teoría llamada evolucionismo. Se trata de responder esta pregunta, pero no existen pruebas suficientes para creer en él. Otra pregunta, niños. ¿Ustedes saben cómo se originó el universo? También existe una teoría que trata de explicar el origen del universo. Se llama el Big Bang. Es interesante conocerla, pero tampoco responde completamente a esta gran pregunta. Tengo una pregunta más para ustedes. ¿Conocen qué es el ácido desoxirribonucleico? ¡Uy! ¡Qué difícil es esta palabra, ¿verdad? Vamos a aprenderla juntos. Repite conmigo. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, una vez más. Ácido desoxirribonucleico. ¡Muy bien! Esta palabra es un poco complicada, pero seguramente has escuchado de su significado. Este ácido contiene información genética de una persona. También es conocida como el ADN. Así es. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de prestar mucha atención, porque hoy el Dr. Sputnik y la reina Esther nos ayudarán a comprender mejor estas preguntas. Hola niños, les saluda el Dr. Sputnik. Es muy importante que todos conozcamos el origen de todo lo que nos rodea. El universo, la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Pero, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué evidencias hay al respecto? Existen dos conceptos claramente diferenciados. En esta oportunidad, niños, aprenderán sobre la creación versus la evolución. Primero, comencemos por el origen del universo. ¿Qué es y qué evidencias tiene la ciencia evolucionista sobre este tema? Veráyamos el siguiente video. Hoy vamos a conocer el origen de todo. Hoy vamos a conocer el origen del universo. El origen del universo ha generado muchas teorías, pero la más conocida es la teoría del Big Bang. O lo que es lo mismo, la teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20 mil millones de años, cuando no existía nada, ni galaxias, ni estrellas, ni por supuesto, la Tierra. Y provocó una gigantesca nube de polvo y gas que tenía una elevadísima temperatura. ¡Estaba súper caliente! Esta nube era uniforme, pero fue creciendo y creciendo a gran velocidad y empezó a sufrir cambios de temperatura. En ese momento se fue formando el universo. Esos cambios hicieron que algunas partes de la gigantesca nube crecieran mucho más despacio que otras, por lo que se condensaron y formaron astros como las estrellas o los planetas, que a su vez formaron galaxias o el mismísimo sistema solar, que para nosotros es el sistema más importante de los que existen en el cielo, porque en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra. Voy a plantearles las siguientes preguntas sobre lo que hemos visto. Según los principios de causa y efecto que estudiamos en el primer programa, si el universo se originó por una gran explosión conocida como el Big Bang, ¿qué causó esta gran explosión? ¿Sólo sucedió y después de millones de años aparecieron de forma ordenada y precisa las galaxias y los planetas? ¿La Tierra se alineó solo con tal precisión que permitió la existencia de la vida? ¿O la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, la cual es tan exacta que gracias a ello podemos vivir y no en otros astros? ¿Cómo podemos afirmar que todo esto ocurrió así? Aún en la actualidad, los científicos no pueden ponerse de acuerdo en este punto. Es bueno estudiar estos temas y conocer más de lo que ocurre a nuestro alrededor. Con la ayuda de Dios y haciendo uso de la inteligencia y la sabiduría que ha puesto en nosotros, podemos seguir aprendiendo y admirando las maravillas que Dios nos ha dado. Ahora veamos qué dice la evolución sobre el ser humano. ¡Hola amiguitos! Los seres humanos hemos pasado por un proceso de evolución fascinante, que comenzó hace más de 6 millones de años y consistió en una serie de etapas y cambios desde nuestros ancestros más antiguos hasta lo que somos en la actualidad. Todo este proceso evolutivo es conocido como la homonización y gracias a estas transformaciones, nuestra especie se diferenció de todas las demás en nuestro planeta Tierra. Aprendamos cada una de estas etapas de los seres humanos. Ahora bien, niños, deben ustedes saber que la teoría de la evolución es sólo, como dice su nombre, una teoría. Es un supuesto, una especulación, pues no podemos retroceder ni adelantarnos en el tiempo para poder observar estos cambios que mencionan. Es más como una hipótesis de cómo ocurrieron las cosas. Además, las pruebas que existen sobre la evolución del ser humano están inconclusas y carecen de exactitud. ¿Sabían ustedes que muchas veces realizan representaciones de supuestos seres humanos en maquetas que sólo se hacen con un pedazo de hueso o un diente? Desde ahí construyen toda la estructura y algunos son restos fósiles de monos. La teoría de la evolución menciona además que todo lo que está a nuestro alrededor es producto de la adaptación y la selección natural. Pero no tenemos pruebas completas de ello. Y aunque muchos científicos siguen investigando, todo esto no está totalmente comprobado, ya que como les mencioné al principio, se trata de una teoría, un supuesto. En cambio, cuando investigas y estudias el origen del universo, del hombre y de todo lo que existe a nuestro alrededor, pero lo comparas con la palabra de Dios, tienes una mejor explicación y mucho por descubrir. Pero en cambio, la evolución tiene demasiadas contradicciones. Cada vez que investigas y profundizas en este tema, te das cuenta de lo maravilloso que es nuestra creación y que sólo Dios lo pudo hacer. A esta misma conclusión llegaron grandes científicos de la historia como Isaac Newton, Albert Einstein, Luis Pasteur, Johannes Kepler y muchos otros. Leamos y meditemos en lo que dice la palabra de Dios en Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. También en Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Niños, los animo a aprender más sobre este fascinante tema, ya que con la ayuda de Dios podemos conocer más para admirar todas las maravillas que Él ha creado. Otro punto interesante es el ADN, el cual es tan maravilloso e impresionante conocer. Justamente en la siguiente sección, la reina Esther nos explicará sobre esto. ¡Nos vemos, niños! Hola, niños. Me saluda la reina Esther, un reino feliz. Hoy conoceré como Dios creó la humanidad. Y entre ellos estamos tú y yo. ¡Qué emoción! ¿Sabes que hay una parte de la vida que lo afirma? Sí. En Isaías 45, 12 dice, Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a las constelaciones. Ahora, niños, imagínense la perfección de Dios, que al crearnos puso en nosotros un ADN, con la finalidad de que supiéramos que cada uno es único, es especial y es perfecto. Ahora, niños, veamos un video sobre el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula, una estructura, muy delgadita, muy chiquitita. Es como un hilo, una línea muy larga, muy larga. Pero que está siempre muy enrollada, como si fuese una lana, pero que estuviera en un hilo, en un ovillo de lana. Dentro del ADN está toda la información que nos forma a nosotros. Es como si fueran las palabras de un libro. Y así el cuerpo puede leerla y saber exactamente todo lo tuyo. ¿Y tú sabes dónde está el ADN? ¿O dónde crees que podría estar? ¿Todo el cuerpo? Exacto, tú tienes células en todo el cuerpo, ¿cierto? ¿Y el pelo? Y hay distintos tipos. Por ejemplo, el pelo está en la piel, en el músculo, o en las neuronas, o incluso te imaginabas que también está en la salida. ¿Qué? ¿En serio? En serio. Tenemos ADN incluso en la salida. Y para demostrármelo, Mario me invita a que hagamos un experimento preparando la muestra de ADN con mi propia saliva. Guácala. Aquí adentro ahora vamos a tener células tuyas de la boca. Por lo tanto, tú puedes tomarlas y hacer así. ¿Tú crees que está ahí? Bueno. ¿Por qué no lo podemos ver creste? ¿Hay poco? Puede ser, pero además es muy chiquitito. Para eso, vamos a ocupar este líquido que nos va a permitir ver el ADN. El ADN es transparente, pero con esto lo vamos a hacer florecer. Ponemos la tinta y mientras preparamos la muestra, no dejo de pensar en todas las preguntas que quiero hacerle a Mario. Una pregunta. Dime. ¿El nombre completo del ADN cómo es? Muy buena pregunta. ADN es una sigla, porque el nombre largo es muy enredado. Se llama ácido desoxirribonucleico. Pero toda la gente le dice ADN. Es como que algún amigo tuyo tenga un nombre muy largo y todos le dicen un apodo más corto porque hacen más rápido llamarlo. Hacemos lo mismo con el ADN. Y es que alguien con una inteligencia súper grande pudo haber creado el ADN con toda nuestra información. ¿Sabías que la Biblia dice que cada casa tiene un constructor y que Dios es el arquitecto del universo? Bienvenidos. Ahora vamos a realizar una pequeña maqueta sobre el ADN. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Un cuadro de cartón o de anime del tamaño de tu preferencia. Vamos a necesitar un palito de altura. Vamos a necesitar 14 paletas que vamos a dividir en 4 colores. Amarillo, verde, rojo y azul. También vamos a utilizar una plastilina de 4 colores. Rojo, amarillo, azul, verde. Con las cuales vamos a realizar unas pelotas. También vamos a necesitar un silicón líquido. Si tienes también con pisola está perfecto. Lo primero que necesitamos son 14 palitos de paleta y los vamos a pintar de esta manera. Recuerda que los colores son opcionales. También necesitamos 28 bolitas de unicel del tamaño más pequeño, igualmente pintadas. Y nos queda de esta manera. Ahora con un palito de madera de 30 centímetros lo vamos a pintar de color negro. También la base que es de cartón va pintada de color negro. Y esta espuma de color blanco es la base para sostener el palito. Y de esta manera lo encajamos. Te recomiendo que le pongas tantito silicón. Ahora vamos a empezar a pegar los palitos de esta manera. Con un centímetro de distancia y una ligera inclinación hacia adelante. Y listo, ya tenemos nuestra maqueta del ADN terminada. ¡Bien niños! ¡Excelente trabajo! Así es como luce el ADN. ¿Qué les parece? Es que solo alguien con un ambiente brillante pudo habernos diseñado de una forma tan increíble. ¡Qué bueno es Dios! ¡Adiós! Bien niños, hoy hemos aprendido lo siguiente. Número uno, la evolución es una teoría no comprobada. Número dos, el ADN es la evidencia de la perfección en la creación del hombre, la cual fue hecha por Dios. Recuerden siempre, niños, que Dios es nuestro creador. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Dios los bendiga!